¡Suscríbete al canal! Esta es la primera opción de gol del partido que pierde Guarderas ante lo bueno que es Ángel desbauticando el espacio. Ahora, muy buen partido de UTC, muy bien planteado por Franco. Yo creo que hubieron jugadores importantes, caso de Quintero, caso de Ramírez, caso de Guarderas. Y entonces, esta sensación de cómo termina el partido, te llama la atención que vemos el penal de Almirón, muy bien pateado a Lopanenca, cuando Franco y Leo se volvían rojos, según los comentarios de Sergio. Claro, pero es Cristal ya en el segundo tiempo, cuando vemos a Delgado convirtiéndose en figura, quien tiene más opciones de gol. Yo creo que UTC se tira muy atrás y Cristal encuentra algo que no hacía en el primer tiempo, que era abrir más la cancha con los laterales. En el primer tiempo abría con Céspedes. Mira, seguimos viendo la imagen de Reboreo y el gol que pierde Palacios. Pero es este chico, Gianfranco Chávez, que después de que le reclamábamos al minuto 18, empieza a pasar por derecha y a ganarle la espalda a quién? Al lateral que es... Este fue una muy buena pared, Delgado se está haciendo figura, achicando el ángulo de remate de Ortiz. Al que taparon todo el partido fue a Céspedes. Por lo tanto, en el lado derecho no sumaba Gianfranco Chávez al principio, pero después, como tú muy bien lo has dicho, alrededor de los 20 minutos comienza a ser preponderante por esa zona. Considero que Palacios comenzó a meter pelotas cruzadas largas y eso a las espaldas de los defensas de UTC. Y eso le da un poquito más de profundidad a Cristal. Ahora, nunca se despeja al medio. Despeja al medio el defensor de UTC y termina con este remate de... Que lo agarra retrocediendo, perdóname Vicente, lo agarra retrocediendo y te da la pelota. Mira, lo agarra retrocediendo, no tiene mucha fuerza para poder sacar la pelota con la cabeza. Se queda el mediocampista en lugar de ir a tomar el rebote. Mira, el mediocampista se queda y Herrera llega solo para este golazo de contrabote. Un pase largo de Ortiz que termina despejando al medio la defensa de UTC. Y esto es lo que te decía, ganan el lado derecho y mira a Chávez que había pasado todo el partido en el segundo tiempo. Se la juega atrás a Ortiz y a un toque, define bien cruzado. A mí me parece que Cristal termina definiendo el partido en esos últimos 10 minutos. Es verdad, hay una expulsión de técnico, de jugador que desordena, UTC lo distrae. Pero hay que saber aprovechar también lo que genera Cristal al final del partido. Otro jugador que fue importante fue Titi Ortiz, ojo, que en su primer tiempo se movió bastante. En el segundo tiempo desapareció un poco, pero ahora aparece con el gol. Y esto ya es para cerrar la fiesta, el gol de Palacios. Ya un UTC fundido, no es cierto, un UTC que había tomado demasiado riesgo. Mira, no está el lateral, quedan 3 contra 3. Al final 4 contra 4 y termina siendo el gol el jugador Palacios.